Bajo el lema Una lengua sin límites, la Feria del Libro de Cádiz vuelve a su formato habitual y apostando de nuevo por el verano como fecha elegida para su celebración. Se está convirtiendo en una actividad referencial, no solo desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista de encuentro cultural y de convivencia en la ciudad. Del 8 al 17 de julio, hasta 70 escritores visitarán la muestra y se realizarán hasta 90 actividades con importantes novedades. Para el nuevo coordinador Alejandro Luque, esta feria es una apuesta por hacer más grande la cita. No solo se dobla en contenido, también se contará con destacados nombres de las letras de dentro y fuera de nuestras fronteras. Presupuesto que puede tener una feria de Sevilla, de Madrid o un Sant Jordi en Barcelona, pero queríamos dar el salto a la internacionalidad. En verano Cádiz es internacional, se llena de gente de todas partes del mundo y creo que la feria tenía que responder a ese espíritu. De modo que vamos a tener autores, creo que por primera vez, autores procedentes de 10 países. La Feria del Libro quiere ser, como ha expresado el representante de la Fundación Unicaja, un espacio de encuentro, pero también de reflexión. En muchas ocasiones estas actividades no solamente sirven para celebrar el fenómeno cultural que soporta la literatura, sino también para dejar posos en la ciudadanía y que una vez pasado el evento como tal, los lectores sigan notando en ello la huella que ha podido dejar. La feria volverá a contar con stands en los que participan libreros y editores. La autora del cartel ha sido la ilustradora María Gómez y entre los nombres de los autores, Rosa Montero, Benito Olmo y Superventas Juvenil Blue Jeans.